Lo decíamos al comienzo del programa, es el Día Mundial del Condón. Algo que antes no se hablaba o nos reíamos o hablábamos tapándonos la boca porque nos daba vergüenza hablar del condón, del preservativo. Vivir las relaciones de una manera segura y de esto vamos a estar hablando. Gustavo Perniconi, integrante de Convivencia en la Diversidad, bueno, para prevenir sobre todas las cosas. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Buenas tardes? Bienvenido. Gracias. Y es verdad esto, que antes no nos animábamos a decir condón era como una cosa... Todavía, todavía nos cuesta. Sí, sí, nos cuesta mucho. Nosotros, ¿te acordás que el año pasado, entre el 14 de noviembre y el 14 de diciembre, hicimos actividad en los barrios, llegamos a casi todos los barrios periféricos de Tandil y nos encontramos que una de las preguntas que hacíamos era, ¿por qué no lo utilizás? Y en general, muchas, muchísimas mujeres nos ponían por miedo a qué lidar a la pareja. Qué cosa, ¿eh? Cuánta conciencia. Desde acá siempre trabajamos en tomar conciencia, en la prevención. Ha bajado, ha salido un estudio, ha bajado el uso del preservativo y esto es tremendo. Porque no estamos hablando solo de embarazo acá. No, no, el problema fundamental que tenemos en estos momentos, tenemos un crecimiento importante, en realidad es global, no solo de la República Argentina, con las infecciones de transmisión sexual, fundamentalmente lo que es VIH. El crecimiento está dado fundamentalmente, bueno, en la comunidad gay y en jóvenes de 14 a 24 años. Sí, realmente es alarmante. Y hablábamos hace poco, no sé si era con un psicólogo con quien, que el hecho de haber encontrado un tratamiento paliativo para el HIV ha hecho que muchos se relajen un poco en el uso del preservativo. Sí, en realidad pasamos aproximadamente en el 2014, se consumían un promedio de 28 pastillas, se hacían exámenes cada 20 días y hoy tomamos entre una y tres pastillas y se hacen controles cada tres meses. O sea, bajó muchísimo el tener que estar continuamente yendo al médico, eso lleva a que las personas que están conviviendo con VIH estén más relajadas, tengan una mejor calidad de vida, pero por el otro lado también, bueno, de última son un par de pastillas por día. Eso es un poco la imagen que hay a nivel social. La idea es revertirlo porque si bien es una muy buena calidad de vida que hoy tiene una persona que está conviviendo con VIH mientras adhiera al tratamiento, el tema fundamental es por qué tener que estar con un virus en nuestro cuerpo. ¿Cuándo lo podemos evitar? Devenir, claro. Claro, o sea, no nos olvidemos de que cada 100 personas que están conviviendo con VIH, 98 fueron por relaciones sexuales. O sea, es muy alto el índice lo que tiene que ver con relaciones sexuales no cuidadas. ¿Qué pasa, cómo hacemos para concientizar a los jóvenes? Bueno, ahí estuvimos hace 15 días, organizaciones de toda la provincia, convocados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, específicamente el área de infecciones de transmisión sexual, VIH, y planteábamos justamente esto, este es el año 11 que no se realizan campañas de concientización masivas desde el Estado. Entonces, vos imaginate que de 11 años que no se hacen campañas. Claro, creo que la última fue Fleco, que todos recordamos, era un personaje que nos daba risa, todo, como sea, pero el mensaje llegaba. El mensaje llegaba. Aparte, porque mucho se habla de, bueno, ¿y por qué tanto crecimiento ahora? Bueno, imaginemos que los jóvenes, según el Ministerio de Educación de la provincia, en Provincia de Buenos Aires, son sexualmente activos a los 14 años y 2 meses promedio. Y si hace 11 años que no tenemos campañas de prevención, a eso sumamos que hasta el año 2015 se compraban 80 millones de profilácticos por año para distribución gratuita. El año pasado compramos solamente un millón. Es increíble. Pero además, ustedes en este trabajo que vienen haciendo de prevención, de concientización, también el tema de, trabajan mucho con esto de realizarse el test del HIV. Exacto, es un test rápido, es de última generación. Esto es, este... No es más que la gente tiene miedo, que va, que etc. No, la idea es, yo te traje acá como para que vayamos viendo, o sea, normalmente todo el mundo piensa que es una aguja, en realidad es un aparatito plástico, muy chiquito. Como una pipetita chiquetita. Como una pipetita, se saca esta parte amarilla. Se apoya en el dedo. ¿En la yema del dedo? Sí, al costadito. Y eso lo que hace es, a diferencia de la aguja, es cortarte solamente la primera y segunda epidermis de la piel. Nada. Nada. Entonces, es una molestia, sí, pero no produce dolor. Una vez que tenemos, digamos, el dedo... Ese dedito cortadito. Ese dedito cortadito, con un tubito de vidrio, apoyamos, retiramos la sangre necesaria y lo apoyamos en lo que es la tira reactiva. Sí. A eso se le agrega un líquido especial y esperamos 10 minutos y tenemos... Como si fuera un test de embarazo. Exacto. Y tenemos el resultado hoy comprobado con el 99.8% de efectividad. Total, efectividad total. ¿Esto lo pueden hacer ustedes o tiene que ser un enfermero? No, esto, en nuestro caso, hay una estructura para poder hacer test en la República Argentina. Tenés que hacer una capacitación, seas profesional o no, que tiene... Sí, todo un trabajo y un estudio. Exacto. No tenemos más tiempo. Gustavo, contame, ¿para cuándo se pasó este test gratuito que van a hacer? Bueno, esto es para el 22, sábado 22, ahora de febrero, de 17 a 21, en la estación del ferrocarril. Ferrocarril. Exacto. Gustavo... Igual el número... Disculpa. Sí. El número telefónico que figura en nuestras redes sociales, pueden llamar y coordinar para hacer un test cualquier día de semana. Muy bien. Te agradecemos mucho. Gracias a vos. No tenemos más tiempo. Gustavo Permicone, de Convivencia en la Diversidad.